El futuro energético del mundo es de electricidad, conforme los países se desarrolla el consumo de más electricidad, necesitamos cada vez más electricidad, para mover los motores de las fábricas, para iluminarnos, para tener desacondicionados, incluso la vamos a necesitar pronto para mover los coches, porque más coches cada vez más van a ser eléctricos, eso lo vamos a ver en el futuro, pero bueno, en México hay muy buenas condiciones de naturales para generar electricidad, tenemos presas, tenemos la energía del sol, tenemos mucho viento aquí en el Istmo de Tehuantepec, también acá en Baja California, en otros lugares de Zacatecas, en el Caribe, muchísimo viento en el Golfo de México, mucho, mucho viento, y ese viento, como todos sabemos, puede mover turbinas eólicas que generan electricidad. México también tiene algo de gas, que por cierto lo desperdicia, y en Estados Unidos hay muchísimo gas, sobre todo en Texas, mucho, mucho gas. México podría ser una potencia energética, utilizando el viento, utilizando el sol, utilizando la energía geotérmica que hay, digamos, cerca de los volcanos, podría también aprovechar la energía de las olas del mar, de las mareas, y generar muchísima electricidad, sin contaminar, sin provocar el calentamiento global. Ahora, lo que pasa es que México, en vez de invertir en estas tecnologías, en la energía eólica, en la energía solar, en la energía geotérmica, lo suficiente, lo que hace el gobierno es subsidiar el consumo de electricidad, o sea, en vez de invertir para desarrollar toda esta capacidad de producción de electricidad, la subsidiamos. Ah, 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 ah.